Dios, 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 no puedo creerlo. El capítulo 1 de la quinta temporada de Miraculous Ladybug Evolución es un episodio sumamente explosivo. Podría decir que este capítulo está casi al nivel de Cat Blanc. Pasaron tantas cosas en este episodio que apenas estoy agarrando señal, carnal. No sé ni por dónde comenzar. El capítulo Evolución es la continuación directa del final de la temporada 4. Inmediatamente de que Gabriel consigue los Miraculous, la quinta temporada continúa con su primer episodio. Además que por cierto tenemos la nueva intro oficial de la quinta temporada que suena muy hermosa. La melodía es similar a la segunda escena del paraguas, pero eso ya lo hablaremos en el próximo video. Y chicos, Evolución ha presentado infinidad de cosas que posiblemente no podremos terminar de hablar en este video. Ya que al inicio fue realmente confuso. Eso del tema del tiempo es un poco complicado. Porque de repente Ravikad no aparecía en el presente, cuando aparecía del futuro, pero realmente es del pasado. ¿El para qué cosa de quién? O que el hecho de Marinette y Adrien recibieran los Miraculous no es coincidencia. Ya que Fu sabía todo desde un inicio. Prácticamente todo estaba perfectamente planeado por el tiempo. Además, el cómo fue introducida Alex en este capítulo fue sensacional. En un video pasado de hace ya dos meses, teorizamos acerca de este capítulo. Y en aquel video mencionamos que Alex recibiría su Miraculous en este primer episodio. Y la teoría fue acertada. En fin, muchas cosas hay de qué hablar. Si quieres saberlo todo, quédate hasta el final de este video. Y sean bienvenidos a otro video de Kiddy Section. Pero después de la intro les muestro un breve resumen del capítulo Strike Back. Por si aún no lo recuerdan lo que pasó en el final de la cuarta temporada. Esto lo deben saber Yo amo a los unicornios ¡Y mi sección! Rápido, no hay tiempo que perder. Ok, mi amigo, terminemos rápido con este. Tengo la agenda muy llena. Por mí está bien, gatito. Tengo asuntos urgentes que atender. Sigue así. Los riesgos siempre vienen con su recompensa moral. ¡Dragón de viento! ¡Reina! ¿Reina? Reina sigue activa. Todos tienen la marca de una huella de rana en el cuello. No era solo el sentimonstruo. También hay un villano akumatizado. Por eso todos han sido imprudentes. ¡Es el villano que nos hace tomar riesgo! ¡No! Mi bien no ha sido afectada. ¡Adrien! Te entrego el Miraculous del Perro, que te dará el poder de encontrar y traer todo lo que tu pelota ha tocado. Gracias de nuevo, Edrin. Te llevaré de vuelta al frente. Me diste el valor que necesitaba, Lidio. Y de ahora en adelante, nada podrá detenerme. No puedo seguir ayudándote. Trix, renuncio a ti. Ladybug sí cometió un gran error. Tito. Si tú me das lo que te pido, yo te daré algo mejor a cambio. Pues el Miraculous del Perro, para que me lo devuelvas. ¡Felix! No, no queda ni uno. Está cerquido. Logré quitarle todos los Miraculous. De ahora en adelante los atacaré sin descanso. Estaré en todas partes, observando sus pensamientos, robando sus sueños y explotando sus miedos más profundos. No me detendré, sin importar el daño que pueda causar. Las aventuras de Ladybug. El episodio continúa con la amenaza de Gabriela Gras frente a todo París, diciendo que ahora es Monarca. Sin embargo, a pesar de la tragedia, Ladybug y Cap Noir con la frente en alto continúan enfrentando a Monarca. Por su parte, Gabriel con todos los Miraculous puestos dice a Emily que su victoria está casi completa, pues tiene en su poder casi todos los Miraculous, y cuando consiga los aretes y el anillo hará su deseo realidad. Tras esto, Sass dice que eso es muy peligroso y Gabriel lo manda a callar. Y lo verdaderamente fuerte de aquí es que Gabriel le dice a los Kwamis que son sus prisioneros y esclavos, criaturas estúpidas. Literalmente Gabriel les dijo estúpidos a los Kwamis, what the fuck. Están inventando criaturas estúpidas. Ahora entendemos por qué la clasificación de Miraculous es diferente. Después Gabriel llama a Natalie, la cual va en el tren. Este le dice a ella lo que ha logrado y que usará el Miraculous de la evolución. Ella trata de pararlo, pero Gabriel corta la llamada. Mientras que por otra parte, detrás de Ladybug aparece Monarca y lo que parece ser Ladybug y Rabbit Noir del futuro. Por lo que Ladybug y Cat Noir del presente se sacan de onda. Así que llega Bunix, quien informa que las cosas están mal. Pues usar el Miraculous del conejo es sumamente peligroso. Mientras que por otra parte, Gabriel oculta los Kwamis dentro de su bastón. Y entra a la madriguera yendo al momento cuando Lady Wi-Fi tiene paralizada a Ladybug. Por lo que Monarca, al ver vulnerable a Ladybug, trata de quitarle su Miraculous. Sin embargo, Bunix hace un retroceso de la línea temporal para atrasar a Monarca y evitar esto. Monarca confundido pregunta que cómo llegaron ahí, si él es el único que tiene el Miraculous del conejo. Así que Bunix se presenta. Monarca al estar atrapado, hace la fusión de cuatro Miraculous más y logra escapar. Luego hace ilusiones de él y al estar todos distraídos, Monarca con el poder de veneno paraliza a Bunix. Atrapándola así en una bola de protección para descubrir la identidad de Bunix. Sin embargo, Cat Noir logra salvarla con su cataclismo. Por lo que Monarca otra vez está atrapado con el yo-yo de Ladybug. Así que este hace la fusión de otros cinco Miraculous más. Lo que provoca que la salud de Gabriel se vea afectada. Sin embargo, aún así logra escapar. Tras esto, Cat Noir hace la fusión de su Miraculous del gato negro con el del conejo. Tendiendo así a Rabinua. Mientras tanto, Monarca hace viajes en el tiempo en épocas vulnerables de Ladybug y Cat Noir. Y la salud de Monarca está cada vez peor. Pues con cada minuto que pasa, él se debilita. Son varios los momentos en que Monarca quiere aprovecharse de la situación. Pero Ladybug y Rabinua lo evitan a toda costa. Cayendo portal tras portal. Llegando a la primera escena de cuando inició el capítulo. Lo que nos hace pensar que el tiempo es como un juego de cerebro. Luego llegan a una época súper atrasada donde Fu era perseguido. Monarca al verse acorralado nuevamente hace uso de otros tres Miraculous más. Usando la pelota para tocar el Miraculous del conejo y así no perderlo. Y como lo mencionábamos en un video pasado. Usar tantos Miraculous al mismo tiempo es muy peligroso. Cosa que le pasa a Gabriel. Pues por usar muchos Miraculous la salud va empeorando. Hasta el punto de desmayarse y quedar totalmente frágil. Así que Ladybug se aprovecha de esta situación y le quita el Miraculous del conejo. Sin embargo, Monarca lo vuelve a recuperar con el poder de la pelota. Y es aquí donde Ladybug pudo haberle quitado todos los Miraculous. Monarca estaba desmayado y Ladybug solo le quitó uno y ya. Pudo hacerlo rápido. Pero bueno, así es Miraculous y sus guiones hermosos. El caso es que Ladybug pierde el Miraculous del conejo otra vez. Y Monarca escapa nuevamente. Y reprimiéndose Ladybug invoca el amuleto encantado. Justamente en ese momento también ocurre la época donde perseguían a Mariam y al maestro Fu. Y bueno, el amuleto encantado le dice a Ladybug que la solución es la bolsa del maestro Fu. Cuando este trata de huir, Ladybug lo atrapa para hablar con él. En fin, aquí Ladybug le dice que son del futuro. Ya que Fu les confió a los Miraculous confiando en ellos para la amenaza, etc. Lo pone al tanto de toda la situación. Así que Ladybug tome Miraculous del perro pero del pasado que trae Fu. Y aquí es donde tenemos un gran conflicto de la señal de los tiempos y la predestinación. Pues no fue casualidad el hecho de que el maestro Fu entregara los Miraculous de Ladybug y Cat Noir justamente a Aiden y Marinette. El maestro Fu ya los conocía desde antes. A una versión de su futuro que se convertirían en un futuro a más corto. Es un tanto complejo de entender pero ya lo hablaremos en un análisis. Mientras por otra parte Monarca está literalmente cada vez peor. Al punto de que casi no puede ni caminar. Su salud está muy mal. Así que se escabulle en un callejón. Y con el portal va al pasado a donde está Natalie hablando con él minutos atrás. Por otra parte Cupdel lleva a su hija Alex a mostrarle algo. Sin embargo lo que realmente pasaba es que el padre de Alex ya sabía que su pequeña hija se iba a convertir en la futura protectora del tiempo para toda la eternidad. Por eso la lleva a este lugar para encontrarla con Ladybug y Cat Noir para poder despedirse de ella. Esto fue realmente triste. Pero bueno Ladybug le da el Miraculous del cachorro a Alex. Y en el pasado donde Ladybug está distraída con el Miraculous. Alex toca el Miraculous del conejo con la pelota. Por otra parte Natalie es la más buena. Pues alimenta a los Kwamis. Al menos se preocupa por ellos. Pero bueno lo importante de aquí es que Natalie le dice a Gabriel que puede hacer un viaje al pasado y salvar a Emily. Y este menso de Gabriel dice que por qué no lo pensó antes. Y de verdad o sea cualquiera lo hubiera pensado. Es lo más lógico. Pero bueno Gabriel tiene muy poco cerebro. Aquí Natalie le entrega la UCB que contiene información de cómo reparar un Miraculous dañado para que así Emily no muera. Así que Gabriel entra otra vez a la madriguera y retrocede a la época donde Emily está viva. Y chicos aquí podemos ver a Emily a Crest. Es hermosa. Al parecer este picnic es el cumpleaños o tal vez el aniversario de Emily. Pues es aquí cuando Gabriel a Crest de joven le da como regalo el Miraculous del pavo real a Emily. Seguramente es por esto que la culpa consume a Gabriel. Y él se siente muy culpable de la muerte de su esposa. Y bueno después de aquí Gabriel la carga y se la lleva en sus brazos. Por lo que suponemos que aquí Emily aún no estaba enferma. Pues apenas le entregaba el Miraculous del pavo real. Y bueno aquí Monarca mete su brazo para entregar la UCB. Pero no lo hace porque a través de unas pistas del amuleto encantado. Gabriel se da cuenta que los héroes van a descubrir su identidad. Así que debe elegir proteger su identidad o salvar a Emily. Pero como era de esperarse Gabriel no entrega el UCB por proteger su identidad. O sea man Gabriel es estúpido. No le tomaba ni 5 minutos soltar la UCB en el pasado y ya. Simplemente tenía que dejarla y después proteger su identidad. O sea no puede ser que clase de idiotez es Gabriel. Chicos perdonen por las malas palabras pero la verdad me exalto mucho con esto. Ay no Gabriel no gana nada más porque no es inteligente. Pero bueno sus malas decisiones lo llevan a lo peor. Pues al querer atacar a los héroes. Mini Alex con la pelota logra quitarle el Miraculous del Conejo a Monarca. Y de manera rápida esta hace la fusión de Flood con Bark. El Miraculous del Conejo con el del Cachorro. Y cuando Monarca intenta recuperar el Miraculous del Conejo otra vez ya es demasiado tarde. Pues Mini Alex escapa. En fin cuando todo es reparado. Mini Alex iba a entregar el Miraculous del Conejo. Pero Ladybug le dice que llegó la hora de que el Miraculous se quede con ella de manera permanente. Y aquí nuestra teoría se cumplió. Es maravilloso. Alex recibió su Miraculous en el primer capítulo. Y man lo más bonito, hermoso y ternura es que Mini Alex se transforma. O sea literalmente es la misma transformación de Bunix adulta. Pero esta es la versión pequeña. Es muy bonito realmente. Me encantó este capítulo. Y bueno acto seguido Mini Bunix entrega el Miraculous del perro a Fu del pasado. Y Bunix del futuro regresa a Monarca a su época para arreglar el tiempo. Ya que al estar en el pasado puede alterar algunas cosas. Y cuando Monarca parecía ser capturado otra vez. Logra escapar de Ladybug y Cat Noir. Ya en la última escena del capítulo Evolución. Gabriel está más destrozado y triste que nunca por haber perdido una gran oportunidad. Tras esto Natalie le llama para preguntar si funcionó el plan. Pero él le dice que no. Que Ladybug lo engañó y le quitó el Miraculous del Conejo. Y exigiendo pide un nuevo plan para exterminar a Ladybug. Sin embargo Natalie ya cansada de lo inútil que es su jefe. Le dice que tuvo la oportunidad con el Miraculous del Conejo de salvar a Emily y salvarla a ella. Pero en lugar de eso escogió su obsesión por ganarle los Miraculous a Ladybug y Cat Noir. Y aquí lo mero fuerte es que la persona de la que Gabriel menos esperaba. Es que Natalie le dice que está loco. Y que no merece su ayuda ni la de nadie. Man Natalie le dijo sus verdades a Gabriel. Se le cayó la venda de los ojos. Sacó la verdadera cara de Natalie. Y bueno para Gabriel como Natalie es la única persona en la que puede confiar. Queda prácticamente en shock por las palabras que Natalie le dijo. Le dolió hasta el alma la verdad. Pues miren la cara de Gabriel. Se quedó pensando y casi queriéndose arrancar la cara de la rabia. O sea man no jodas. Esta escena fue buenísima. Quedé encantado. Por otra parte mientras Natalie tose. Laila se acerca. Y aquí ya huele a traición y alianzas. Que ya lo hablaremos en el próximo video de análisis. Y bueno este fue el resumen del capítulo de evolución. Y un mini análisis del capítulo 1 de la quinta temporada de Miraculous Ladybug. La verdad el capítulo 10 de 10. Me encantó. Está fenomenal. Déjame acá abajo en los comentarios. Tú cuánto lo calificas. Qué fue lo que más te gustó de este episodio. Realmente tenían razón que el capítulo comienza muy fuerte. Mañana hablaremos del trailer. O tal vez del análisis. Ya veremos qué video subimos. Porque hay mucho contenido para Miraculous Ladybug. Recuerda suscribirte a este canal. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir más contenido como este. La trivia de hoy es. ¿Cómo se llama la esposa del maestro Fu? Aquí te dejo recomendaciones de videos anteriores. Sin más que decir. Adiós.